El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Es momento de la información económica. Hoy en CB Noticias les estaremos explicando sobre los impactos indirectos de la reforma tributaria en los precios de algunos productos de la canasta familiar. El gobierno hizo claridad sobre algunos de estos productos y servicios que serán grabados con IVA. Radicado el proyecto de reforma tributaria ante el Congreso, el Gobierno Nacional para Claridad de los Contribuyentes realizó una serie de aclaraciones especialmente en lo que tiene que ver con los productos que serán grabados. Servicios funerarios que tengan en la cabeza y algunos bienes de capital que estaban en tarifas más bajas se pasan a 19%. Ahora bien, en el ambiente queda la duda sobre si los colombianos especialmente, quienes devengan mensualmente el salario mínimo, tendrán que pagar más. Eso es dependiente de exactamente qué es lo que adquiere. Yo diría que no. En el principio, en una tabla general, el salario mínimo es del orden de 800 mil pesos. ¿Quiénes con la reforma tributaria tendrán que declarar renta? Las personas que comiencen ganando desde 50 millones de pesos en adelante en el año tendrán que pagar renta que antes no lo estaban haciendo. Y en el caso de las personas que comienzan a pagar en la parte más baja estarían pagando 400 mil pesos al año. Los servicios públicos en los estratos 4, 5 y 6 serán grabados con un IVA del 19%. Expertos advierten que aunque algunos productos son clasificados como exentos del impuesto, los sobrecostos en producción representarán incrementos en su precio. ¿Es en promedio de 20 pesos por cada huevo y 350 pesos por cada kilo de pollo? No se está diciendo la verdad cuando se dice que la reforma tributaria no va a meterse con los alimentos de los colombianos porque claro que sí se está metiendo y de fondo completamente. Una tilapia que es comercializada en promedio de 8 mil pesos va a pasar más o menos a 8 mil 700. La trucha también está más o menos en 12 mil, va a quedar en 13 mil 100 pesos más o menos. Es indolente con cientos de miles de productores que le han cumplido a Colombia garantizando la seguridad alimentaria durante esta pandemia. Y vulnera la buena alimentación y la nutrición de millones de hogares en todo el territorio colombiano al encarecer el costo de producir los alimentos. El DANE reportó que la actividad económica en febrero presentó una caída anual del 3,48%. En febrero del 2021 las importaciones presentaron una disminución de 1,6% en comparación con el mismo mes del 2020. El grupo de combustibles y productos de la industria extractiva registró una disminución anual del 24,2%. En donde ese efecto negativo de la variación intermensual estaba asociado a todas estas medidas de contención sanitaria que fueron protagonistas en las principales ciudades del país y sobre todo en los principales centros de producción como fueron Bogotá, Medellín y el departamento de Antioquia. La variación intermensual febrero del 2021 frente a enero del 2021 del valor agregado generado por las actividades secundarias entre las que se encuentran las industrias manufactureras y la construcción fue de 0,5%. Las actividades agropecuarias junto con la explotación de minas y canteras en donde tenemos una participación del 13% de la generación de valor agregado de la economía. En febrero del 2021 las actividades primarias como la agricultura y la explotación de minas presentaron una contracción anual de 8,5%. El distrito de Barranquilla brindará acompañamiento y formación a 100 migrantes radicados en la ciudad con el fin de vencer las barreras de acceso al mercado laboral y ofrecer alternativas para la generación de empleo. Hasta el 30 de abril estarán abiertas las inscripciones a Todos Somos Barranquilla, una convocatoria dirigida a personas migrantes radicadas en la ciudad y que consiste en brindar formación en áreas con alta demanda laboral para recibir orientación profesional y psicosocial y preparación para ser empleados. Van a recibir una formación a la medida, un acompañamiento psicosocial para ellos y sus familias, van a recibir kit de bioseguridad, unos auxilios tanto de alimentación, transporte, conectividad, comunicación durante todo el proceso de formación. La meta es que la población migrante haga parte de la mano productiva en la ciudad. Vamos a, lo que se busca es que estas personas logren efectivamente vincularse formalmente en una empresa de la ciudad de Barranquilla. Auxiliar de servicios generales, operario de aseo hospitalario o clínico, auxiliar de obra, auxiliar logístico, operario de planta, agente de call center bilingüe, agente de call center hispano, auxiliar de servicio al cliente, asesora de ventas, vendedora, entre otros son los empleos que se están ofertando. Y estos son nuestros indicadores económicos de hoy. El dólar cerró en 3.595 pesos con 57 centavos. El euro cerró en 4.340 pesos con 32 centavos. El petróleo, referencia Brent para Colombia, el precio del barril cerró en 67 dólares con 11 centavos. El café en la bolsa de Nueva York, la libra, cerró hoy en un dólar con 29 centavos. Y antes de la pausa, revisemos los recursos que el gobierno requiere para la implementación de algunos programas sociales. Por ejemplo, para el ingreso solidario que planea ser permanente, se requieren 4.6 billones de pesos. Para la devolución del IVA, 1.8 billones de pesos. Y para el fomento del empleo y la educación, 800 mil millones de pesos. Juega chance millonario en todos los puntos de chance del país. Y por solo 5 mil pesos, gánate su acumulado de más de 1.350 millones de pesos. Atrévete a ser millonario. Juega chance millonario. Juega chance millonario. Gracias.